Andamos mil caminos descalzos y maniatados Sabiendo de donde venimos y hacia donde vamos Porque brillamos entre lluvias de ceniza Buscamos la luz en esta sociedad enfermiza En donde todo se puede comprar, nada se valora Supuestos colegas te venden a la primera El tiempo todo cura, pero no nos pertenece Lo cambiamos por materia, amor desde un precio Así, no sé si somos los de ayer Correr sin rumbo fijo para luego perecer Apostar, perder, volver a comenzar de nuevo Vivir la locura en este informe sobre ciegos que hacer Si el mundo espera que pierdas el equilibrio Proteger tu imperio, hacerlo serio hasta la gloria Escuchar dentro del corazón, pensar despacio Actuar deprisa, saber leer los labios Háblame a la cara, mírame a los ojos Super y ZF, hermanos, a los que escojo en esta guerra por amor Pielos soldados, palabras de honor tras un corazón brindado Si chocamos los puños, si nos abrazamos Si estrechamos brazos, nos tratamos como hermanos Sin feridad en las miradas, gestos de amor Honestidad, firmeza, nuestras palabras de honor Si chocamos los puños, si nos abrazamos Si estrechamos brazos, nos tratamos como hermanos Sin feridad en las miradas, gestos de amor Honestidad, firmeza, nuestras palabras de honor Si soy yo el que me define y mis vocablos comunican Como explican este don, cada canción una oración La experiencia y sin cerarme fue mi salvación La nación, plantación de muerte y de mentiras sin reacción No hay organización capaz de solventarlo todo Si la ONU no es justicia, pues lo justo y es petróleo El límite del hombre más salvaje se proyecta En una sociedad que ahoga la insurgencia y te detecta Las intenciones son tan solo eso El permiso de una guerra es un regreso al cinismo sin progreso El ser humano honesto muere en aras del dinero Y el tener dinero a expensas de cualquiera es un proyecto de vida La masa se suicida y no hay salida Cada ira contenida y tan mal dirigida Apunta, apunta de pistola contra seres inocentes A través de los medios contra seres ignorantes Me escapo, con palabras de honor pa' mis amigos no entro al trapo Soy lo que veis y me queréis así lo haremos guapo Me empapo del amor de mis capos Y atrapo cada gesto y cada guiño en un quehacer innato Honor es responder y estar ahí para un mal rato Honor es silenciarte para huir cada relato Honor es lealtad sin condición si por ti mato Honor es ver en ojos diferentes un autorretrato En un mundo de caos real y bien barato Mis palabras de honor son mi alegato, estoy intacto En cada brindis hay un compromiso Un amor por cada miembro y un adiós pa'l indeciso Aviso lo mismo con permiso que sin él Hoy son habrá mis uco los que comerán en mi mantel Y así va bien Con uno de cada cien ya me conformo El resto es un adorno, solo actúa en superficie en el contorno Si tocamos los puños, si nos abrazamos Si estrechamos lazos nos tratamos como hermanos Sinceridad en las miradas, gestos de amor Honestidad, firmeza, nuestras palabras de honor Si tocamos los puños, si nos abrazamos Si estrechamos lazos nos tratamos como hermanos Sinceridad en las miradas, gestos de amor Honestidad, firmeza, nuestras palabras de honor Yo también escribo letras más allá del alma Rozando el karma desde el ojo del huracán Traigo la calma, palabras de paz en tiempos de guerra fría Palabras de honor que anidan entre hipocresía Sé que conspiran como el pueblo talibán Critican nuestra forma de actuar, quizá la envidian Quizá me da igual, estoy arropado por mi familia Escupo vendetta a mis letras como las mafias en Sicilia Mi cuaderno es la Biblia, este rap un salmo Traigo el pan de cada día en cada rima Con sabor amargo, marco un antes y un después con esta mierda El primer paso fue pintaros con paisajes de acuarela Una realidad que algunos no ven porque la tapan Otros simplemente se conforman o tan solo pasan Pasan los años y la autoestima sigue intacta Aquí no hablamos por hablar, nuestro rap no se retracta Impacta en tus oídos, activa tus cinco sentidos Mi voz de corazón sensible sienten hasta escalofríos Descargas eléctricas, letras por impulsos Mando cartas desde Babia, el paradiso donde estoy recluso Intrusos boicotean nuestro avance El mundo tiene un cáncer incurable Lomo sapiens men, no eres más que nadie Pero eres alguien así que pon de tu parte Juntos haremos que las cosas cambien Todo va bien por el momento y que así siga Currando como hormigas entre plantas Apartando ortigas, buscando salida Con seis vidas de repuesto Entenderías esto si fueras uno de los nuestros Si vieras lo que hemos pasado, pocos lo saben Falsos sin honor en la familia y ya no caben Aunque la ven su conciencia, aunque la desinfecten El mal que yace en su interior A la larga me aparece siempre Mienten, apartan la mirada, los delata Yo escucho los latidos de su triste corazón De hojalata, ratas ingratas Solo saben meter paza Vine con Abraham y Goldman Pa' cerraros la puta bocaza Vamos de cara, afrontando cada reto Buscando respeto, con cada texto Y con cada concierto Es hip hop, son letras desde el corazón El lenguaje del alma Nuestras palabras de honor Si tocamos los puños Si nos abrazamos Si estrechamos lazos Nos tratamos como hermanos Sinferidad en las miradas Gestos de amor Honestidad, firmeza Nuestras palabras de honor Si tocamos los puños Si nos abrazamos Si estrechamos lazos Nos tratamos como hermanos Sinferidad en las miradas Gestos de amor Honestidad, firmeza Nuestras palabras de honor El hombre de oro Mi nombre es Hugo Palabras de honor En cada verso 2006 Y de Joaquín En la Imaquilsta Chia 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 Gracias por ver el video.